Tras denuncias realizadas por productores de las comunidades del Pavón y la Achita, municipio de la Cruz de Río Grande y Las Delicias, municipio de Paiguas, región autónoma de la Costa Caribe Sur, el VI Comando Militar Regional, a través de servicios operativos, realizó la recuperación de 107 semovientes, los que fueron encontrados en las fincas de los ciudadanos Miguel Ángel Oporta Castillo, Wilder Gudiel Rivas Miranda, Inmer Alex Miranda Jarjín y Faustino Antonio Espinoza Celedón, quienes no presentaron la documentación correspondiente de los mismos. De igual manera se retuvo al ciudadano Denis Davis Suárez Álvarez, de nacionalidad nicaragüense, quien trasladaba de manera ilegal dos equinos en la comunidad de La Achita sin ningún documento que lo acreditara como propietario. En este mismo sentido, las autoridades militares indican que el pasado 30 de enero, a través del destacamento militar sur en la Comunidad de las Maravillas, municipio del Castillo, departamento de Río San Juan, realizaron la recuperación de 22 semovientes, los que eran trasladados de manera ilegal por el ciudadano nicaragüense Kevin Herminio López Díaz. Además, se le ocupó una motosierra y un rifle calibre .22. Los retenidos, el arma y la motosierra ocupada fueron entregados a las autoridades correspondientes y los semovientes y los equinos serán entregados a sus respectivos dueños. Durante los servicios operativos, se emplearon fuerzas y medios los que cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir contagios de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.